Música Mi trabajo siempre ha ido enfocado a árboles, me encantan los árboles, trabajo con ellos e intento siempre en cualquier trabajo y estudio ambiental ponernos en valor. Últimamente nos estamos dedicando a trabajar más en la morada urbana, sobre todo porque vemos que realmente el árbol es el elemento fundamental, el elemento, el ser vivo que está cerca del ciudadano. Y en las ciudades realmente el problema muchas veces es que falta esa conexión con el elemento, con el ser vivo. La charla va a ir un poco en esa línea, en dar algunas herramientas y algunas formas de poder gestionar mejor los árboles en las ciudades a la vez que hacer partícipe al ciudadano de esas herramientas. A nivel económico, es decir, buscar una valoración económica del arbolado. Si pudiéramos, como dice José Antonio, conseguir una variable que cuantifique la felicidad de las personas con el arbolado sería ideal, pero eso es bastante difícil. Pero bueno, hay maneras de alguna forma de poder valorar esas variables tan interesantes que el arbolado nos aporta. De hecho, en un estudio realizado en 245 ciudades, hay una parte importante que muchas veces se nos olvida, pero las partículas en suspensión, que son esas partículas contaminantes muy chiquititas que se encuentran en la atmósfera de las ciudades, esas partículas en suspensión son capaces de matar muchísima gente. Es decir, se meten dentro de los pulmones de la gente y bueno, pues le producen una serie de problemas respiratorios de todo tipo, enfermedades pulmonares, que bueno, que de hecho hay estimaciones ya de que en 30 años se puede llegar a matar, bueno, que se pueden morir más de 6 millones de personas con este tipo de problema que hay ahora mismo en la contaminación del aire. Y de hecho, se ha demostrado que cerca de los árboles esas partículas en suspensión disminuyen. Entonces estamos hablando de cosas concretas ya. No estamos hablando únicamente de felicidad, que es importantísimo, estamos hablando de cosas concretas. Es decir, la presencia de arbolado puede reducir los problemas respiratorios y enfermedades que tienen muchos ciudadanos. Es responsabilidad de todos. Que realmente dices, el 90% de la población mundial que vive en ciudades está expuesta a partículas que exceden las directrices de la OMS. O sea, es que es muy fuerte. En Madrid, las partículas en suspensión y los contaminantes siempre, casi siempre, están por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y ni nos quedamos tan falsos, ¿no? O sea, es algo que llama la atención. Y lo curioso es que, a pesar de todo eso, perdemos árboles en las ciudades. Cada vez hay unos árboles. Eso está cuantificado. Y además, a poco que vayamos a cualquier ciudad que conocíamos, por ejemplo, la Plaza Mayor típica, esa es una foto de Valladolid. Pero vamos, podríamos haber traído cualquier otra foto de cualquier otra ciudad. Y curiosamente, antiguamente, hace 40-50 años, estaba llena de árboles y ahora lo de arriba pues es, pues bueno, no tiene nada que ver. Es otro paisaje, ¿no? No tienen árboles. Podemos, por ejemplo, hablar de hace poco de una foto que apareció en Facebook de Sevilla. Una calle peatonalizada que se ha cambiado completamente su forma y su planteamiento y su paisaje. Es decir, arriba una calle frondosa, abajo tenemos una calle llena de edificios que parece otra y que además solamente está puesto como unos naranjitos que en principio lo que parece es que es como que forma parte del mobiliario urbano. Igual que podría haber puesto un naranjito, podría haber puesto pues un banco o una farola. O sea, realmente ahí no se ve que exista una interpretación de eso que hemos hablado, de la salud, de los beneficios que nos dan los árboles, sino que realmente es un decorado, ¿no? Cuando tenemos todo eso tan claro, ¿a qué podemos hacer, no? En realidad tenemos que cambiar nuestro formato de ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Porque desconocemos la manera de trabajar y comunicar, ¿no? Esos valores, esos valores que tiene el arbolado. Y luego también, una cosa que es importantísima, es que tenemos que tener de nuestra mano al ciudadano. Es decir, el ciudadano tiene que estar educado, tiene que conocer esos valores, tiene que darse cuenta, ¿no? De que existe esa ventaja, ¿no? Esa ventaja que además la puede hacer suya. Hay muchas investigaciones, ¿no? Que demuestran que el arbolado urbano es favorable para el ser humano y que además disminuye la contaminación, mejora la calidad de vida, bueno, multitud de cosas, ¿no? El efecto sobre la temperatura es patente. O sea, el efecto de la temperatura, aquí, por ejemplo, tenemos un ensayo que se hizo en México y, bueno, con árboles, una calle, con árboles y sin árboles, con la misma más o menos temperatura del aire, que eran 33 grados, bueno, pues, ese coche, por ejemplo, que estás sin árboles y sin ningún tipo de cubierta, llega a medirse 70 grados dentro del coche. Mientras que el mismo coche, debajo justo de la cubierta, tiene 33,6. O sea, estamos hablando de cosas patentes. O sea, y que además todo el mundo lo hemos visto y lo hemos experimentado en nuestra vida. O sea, son fábricas, ¿no? Fábricas de refrigeración que no las aprovechamos. No las aprovechamos. Y eso es algo que también a cualquiera que se lo expliques o se lo cuentes un poquito, lo entiende perfectamente. Pero el cambio climático lo estamos creando nosotros, con nuestras ciudades. Nuestras ciudades son las que están generando unas islas de calor impresionantes, ¿no? Estudiar, primero, qué es lo que tenemos en nuestras ciudades, ver cómo se puede gestionar lo que tenemos en nuestras ciudades y una tercera pata que sería divulgar esos valores al ciudadano para que conozca verdaderamente lo que tiene. Voy a poner ejemplos que existen ya. En la ciudad de Nueva York, esta es la página web del mapa de Arbolado de Nueva York, y ahí se puede ver, si nos vamos, por ejemplo, a cualquier arbolito que tenemos por aquí, pone los beneficios ecológicos que representa ese árbol para el ciudadano, ¿vale? Entonces viene el tanto por ciento de intercepción de lluvia y el valor económico que eso supone, la energía conservada cada año, el aire contaminante que realmente fija, etc. O sea, y eso además está cuantificado económicamente, el valor en dólares económicamente de ese árbol, ¿vale? ¿Eso cómo lo hacen? Bueno, pues en principio es como cuánto dinero se ahorra la administración porque ese árbol en concreto fije tanta cantidad de contaminante, de tal, no sé qué, cuánto fija hacia dos, cuánto, etc. Aquí, por ejemplo, aparece el valor total de toda la ciudad de Nueva York con todos sus árboles. En cuanto a la intercepción de agua, de lluvia, de la energía conservada cada año, del aire que de alguna manera se recoge y se fija, el dióxido de carbono reducido y el valor total anual de los beneficios serían 111 millones de dólares, etc. Bueno, pues esa es una manera un poco de plantear y de ver una valoración fija y económica de esos árboles. Eso ayuda a que el ciudadano se dé cuenta del valor que tiene, además de todo el valor intrínseco que tiene de lo que hemos hablado. Existen también otros instrumentos que te ayudan a poder cuantificar un poco esas variables que tiene el arbolado interesantes, de fijación, de CO2, emisión y todo eso, ¿no? Que sería utilizar, por ejemplo, la herramienta LIDA para poder saber la superficie de copa, ¿no? Que la superficie de copa es casi lo más importante. La gente se piensa que es tener el árbol en sí, ya es por sí importante. No, es que tienes que tener un buen follaje, una buena copa que fije, que además se fotosintetice, que esté bien de salud. Es decir, hay una serie de variables que no es únicamente tener un árbol. Y estamos intentando hacer un método de valoración que de alguna manera cuantifique y sea un mixto para poder hacer un desarrollo, digamos, un modelo más de acorde a la situación de los municipios españoles. Pues serían tres pasos. Los primeros que nosotros haríamos en un inventario, primero diseñar y planificar esa base de datos. Luego, la recogida de datos en campo, os explicaré un poco cómo lo hacemos para hacer una recogida más visual y además que luego pueda encajar a un Google Maps o alguna herramienta de visualización. Y luego exportación de tratamiento de datos y publicación del inventario, ¿no? Lo que nosotros hacemos normalmente es hablar con el ayuntamiento y decimos, bueno, qué variables son las que a ti te parecen interesantes y a nosotros también para poder valorar el arbolado adecuadamente, ¿no? Bueno, lo típico de localización GPS, eso es necesario, las dimensiones, que se tomen altura, diámetro, diámetro de copa, diámetro de base, lo que vosotros queráis y luego una serie de variables, el estado sanitario, la compactación del suelo, por ejemplo, los ancorques, si son unas grandes o son más pequeños, si están cubiertos o no están cubiertos, la inclinación de las ramas, en fin, una serie de cosas que eso es la parte más importante del inventario, ¿no? Y luego, bueno, pues buscar también variables que sean fácilmente medibles, que tengas un desplegable con una serie de cosas y que realmente te ayude a que eso sea rápido, ¿no? Y que lo puedas hacer además adecuadamente. Y luego, esos datos de Excel o de base de datos se pasan generalmente a, bueno, pues se visualizan, ¿no? Entonces se puede meter, por ejemplo, en Google Maps, se puede hacer una, ahora se haría una muestra de cómo podría quedar, con la idea un poco de que eso sirva también para que el ciudadano lo visualice, es decir, para que pueda tener incluso un acceso en la página web del libramiento y donde pueda visualizar qué especies hay, dónde están, todas las variables que nosotros queramos meter en ese propio Google Maps o cualquier otro archivo gráfico. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez que ya hemos conseguido todo eso? Sería la gestión, ¿no? Y la idea un poco es, vamos a ver, el inventario no sirve de nada si nosotros no tenemos después un plan de gestión, no tenemos una idea en la cabeza de qué es lo que tenemos, cómo lo podemos cambiar, qué es lo que tenemos mal hecho, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En un futuro. Que eso es un poco la idea del plan de gestión. Por ejemplo, se hace una valoración de qué anomalías hay en la ciudad o en el pueblo, ¿no? Que puedan ser, por ejemplo, alcohol que insuficiente, conflicto de señalización, conflicto de fachadas, marco de plantación inadecuado, anomalías en el suelo, todas esas cosas se cuantifican. Y entonces el técnico ya sabe cuál es el tanto por ciento de problemas que tiene y además están tipificados, ¿no? Sabes lo que tienes, sabes cómo se puede gestionar, ahora, ¿hacia dónde vamos? Un plan director que va unido al urbanismo y que de alguna manera van cogidos de la mano. Entonces, ¿cuál es esa ventaja? Que teniendo ese plan director ya somos capaces nosotros de tener algo en lo que apoyarnos muy fuerte, porque ese plan director tiene que estar apoyado por todos los grupos políticos, de aquí, por ejemplo, a 15 años, de aquí a 20 años, de aquí a lo que sea. Pero realmente, claro, eso es lo que ayuda a cerrar un poco todo ese núcleo y a poder valorar que nuestro trabajo con un arbolado pues es un trabajo que tiene un cierto desarrollo y que además está consensuado. La divulgación, ¿qué se puede hacer? Pues en concreto, por ejemplo, con el tema del inventario del arbolado, se puede consultar las especies y las fichas destacadas en la página web y de alguna manera hacer que la gente, bueno, pues interaccione, ¿no? Ejemplo, realización de una pequeña guía, pues para que la gente conozca el arbolado, elaboración de cartelería, que de alguna manera ponga en valor el arbolado. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Esto es muy curioso, aquí la etiqueta que le han colocado el árbol. Este árbol vale 1.425 dólares, ¿eh? Por este árbol está valorado en 193.250 dólares, porque fija, no sé qué, por todo lo que hace. Nosotros, por ejemplo, también lo que hacemos siempre es, todos los planes de gestión y todo eso, intentamos darnos a conocer, entonces hacemos una jornada de participación. Por ejemplo, también otra cosa interesante es desarrollar productos turísticos. O sea, el tema es que, bueno, pues en realidad a la gente lo que le gusta también es ir a ver y que le cuentes algo, ¿no? O sea, cuando la gente va, por ejemplo, a ver catedrales o va a ver museos, en el fondo es eso, quiere ir a ver algo y que le cuentes algo, ¿no? ¿Por qué no les llevamos a ver árboles, no? Nosotros tenemos en Bosques sin Fronteras un programa que se llama Abraza tus árboles. Se trata de ir a ver árboles y contarles a la gente qué es lo que están viendo, la historia del árbol, todo lo que conlleva ese árbol y su tradición y su historia y su cultura, ¿no? O sea, pues también es interesante. Entonces, luego también hemos desarrollado algunas guías turísticas de árboles, ¿no? Entonces, pues de esta manera la gente puede ver, participar. Hicimos también como una especie de, bueno, pues de jornadas gastronómicas unidas a las rutas turísticas de árboles. Entonces íbamos viendo árboles y tomando tapas. Y entonces, bueno, pues a la gente eso le hacía gracia, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que hay que buscar también maneras de que la gente cambie un poco ese chip. Y a veces esos estudios que están tan bien hechos tienen que ir unidos de la mano de, bueno, pues de proyectos también originales, ¿no? Que enganchen un poco a la gente. Por ejemplo, tenemos otra idea bonita. Es el arboreto de clones. El arboreto de clones es un proyecto también de Bosques sin Fronteras. Y se trata de, bueno, en realidad son arbolitos de biodiversidad. Entonces, se trata de recoger, digamos, semillas de algunas zonas, digamos, punteras o más bien señeras de la comunidad. Y entonces nosotros lo que hacemos es buscamos municipios en donde quieran desarrollar y plantar esos árboles que son representantes de alguna manera de esos bosques o de esos árboles singulares que existen en la propia comunidad. Entonces, estamos haciendo, promoviendo arbolitos de biodiversidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa también es otra manera de intentar, bueno, que la gente empiece a meterse dentro del mundo del árbol y conozca también, bueno, pues aspectos interesantes. Y bueno, esta es un poco la filosofía de esto. Y yo creo que o nos ponemos a hacer cosas ya o si no dentro de poco el árbol estará ahí en el Museo Arqueológico del siglo XXI. Bueno, porque me parece a mí que cada vez vamos a peor, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que trabajar todos juntos y unidos y ver que esto es posible. Es posible, puede haber maneras de poder ayudar y de poder cambiar la perspectiva, ¿no? ¡Gracias!